Antes de comenzar quiero avisarles que de plan hace poco lanzó un tema titulado Mal de Amores acompañado de un video líric bastante bueno, les recomiendo que vayan a escucharlo a continuación les dejo un pequeño fragmento pero recuerden que aquí en la descripción está el tema completo además como de costumbre toda la gente que vaya a dejar un buen comentario con el hashtag Mal de Amores aparecerá en mi próximo video Así que nada si quieres aparecer en mi próximo video así mismo como la gente que ahora mismo está apareciendo solo tienes que ir a dejar un buen comentario en el tema que está aquí en la descripción Ahora sí ya iniciamos y de principio quiero hacer mención a una de las mejores cuentas en Instagram sobre el género estoy hablando de Argentrap lo hago ya que gracias a esta página pude descubrir lo que a continuación les voy a contar sin esta página no me hubiese dado cuenta así que vayan a seguirlos porque tiene muy buen contenido Vamos a hablar de un tipo de Reino Unido que se dedica a reaccionar a temas musicales por lo que vi reacciona a gran parte de artistas latinos, músicos en español y así fue que llegó al trap argentino ha reaccionado a Woz, a Caso, a Nicky Nicole y a Duki reaccionó a goteo de Duki y básicamente opina que es bueno pero que su estilo es una copia de muchos raperos estadounidenses y no marca una diferencia notable así que pasa a un plano bastante común que no representa nada no es malo es por lo menos el mejor de los raperos que he escuchado pero y es un gran punto estaba esperando algo al menos remotamente unico o diferente a el rap americano porque he escuchado música de trap por siete, quizás llegando por ocho años muy pesado así que así que estoy muy conocido del género y puedo ver cuando alguien es bueno y cuando alguien no y puedo ver cuando alguien es copiando un estilo y cuando alguien no y puedo ver cuando alguien tiene un tipo de apelación y una calidad de estilo y el primer minuto puedo ver como digo pensé de alrededor de 12 raperos que estaba intentando copiar así que sí el beat está bien su voz no es malo me gusta su cadencia y su flow es muy average como que no hay nada especial que pasa reaccionó a colocado de Nicky Nicole y básicamente dijo que Nicky es una niña que quiere ser trap pero al final termina siendo una copia muy mala porque ni el vídeo ni su voz ni nada de lo que hace es trap que en realidad ella hace pop etiquetado como rap voy a encontrar inocuridad fuck me I can't listen there's another minute left guys what's going on what is going on with Argentina new music why are the singers and the band so good and why are the rappers so shit that was fucking painful to listen to I don't understand why people refer to this as trap music nothing about it is trap to me she looks like a middle class girl who wants to be part of trap life what I don't think people in trap culture want to be part of trap culture that's what's pissing me off no one wants to sell drugs no one wants to be in a trap house making drugs but sometimes that's just the circumstances of your life and you make the money to get out of it hence why all these amazing American rappers resort to music as another avenue because they don't want to live trap lives anymore so to make music in relation to a category of genres whereby there is absolutely no relation to you at all it's just disrespectful and it's cringy painting the inside of a house with a spray can doesn't make it look like you're in a trap house or a bandeau and it never will it doesn't have any grip to it at all it's pop music that's labeled rap she didn't rap she basically just sung all the way through so how is this trap music please explain to me she's dressed like she wants to be in a life of crime she acts like she's a rapper she's throwing gun fingers she's probably never held a gun in her life or if she has it had no relation to drugs crime or the trap so what she doing what is this it's fucking terrible la reacción de wasp no la pude ubicar y la de caso no la pongo ya que no está subtitulada y a veces youtube no genera los subtítulos correctamente pero bueno a todo esto me gustaría saber la opinión de ustedes creen que el tipo tenga razón en lo que dice o creen que únicamente es un hater tomen en cuenta todo lo que dice porque lo ves desde su perspectiva y piensa que la música de los raperos argentinos no representa nada dejen sus comentarios Duki se levantó y alzó el siguiente video en qué situación estamos que me tengo que despertar libera a la mujer que amo mal porque de repente el diario Karim decide opinar sobre su cuerpo ¿eh? ¿qué mierda le pasa a la gente? que no les importe nada lo que dan los demás de ustedes de su cuerpo de su forma de ser de su persona y si van a cambiar algo cámbialo porque ustedes quieren no por lo que lo vi a los demás así de simple loco y para los medios de comunicaciones que no tienen noticias y levantan cosas de mierda guacho sepan que están lastimando a una persona y hay gente atrás de la mierda que ustedes dicen ¿saben? y les duele las cosas que ustedes hacen y que dicen así que cierren el orto empiecen a aceptarse a creerse como son guacho y dejen de tratar de buscar el perfeccionismo que les impone la sociedad que les dice vos tenés que ser flaco vos tenés que ser gordo vos tenés que ser alto vos tenés que ser bajo tenés que ser feo tenés que ser lindo para quien no sabe a qué se refiere Duki basta retroceder al día de ayer cuando Brenda Snicker la actual pareja de Duki alzó un video mostrando su cuerpo a la cámara se le puede ver con un físico delgado y justamente ese fue el punto para recibir críticas por la gente hacia su cuerpo Brenda por su cuenta salió a decir que no le importan esos comentarios lo único que le importa es el apoyo de su familia y de sus amigos y básicamente dijo que no necesita la aprobación de personas ajenas luego más tarde los medios comenzaron a opinar sobre esta situación y Brenda por medio de Twitter descargó su enojo con la siguiente publicación así que bueno esa es la razón por la cual Duki salió a defender a Brenda Trueno hace poco recibió una entrevista por parte de Bebe con Tepomi les voy a estar dejando el link de la entrevista completa aquí en la descripción para que vayan a verla en dicha entrevista aclaró la frase que hace muy poco generó polémica y críticas hacia Trueno la frase te guste o no te guste somos el nuevo rock and roll también estuviste muy atrevido justamente en el tema con Woz armaste un quilombito con el les guste o no les guste somos el nuevo rock and roll la frase es contundente y clara pero puede tener muchos significados ¿qué significado el nuevo rock and roll? obviamente que el género musical no por género pero si por concepto por estilo de vida ¿qué hiciste decir? yo te digo lo difícil y a lo que me refiero y lo que yo siento porque yo no escribo algo que no sienta ni que no me represente porque me siento vacío yo lo que siento es que no solo Argentina sino en los países musicalmente van pasando por íconos y por etapas que esas etapas son influyentes en la juventud en la adultez en la niñez son caras que aparecen y que la gente se siente identificada con esa y esa gente y esa música representa momentos yo imagino que vos debes escuchar una canción y te acordás de una etapa de tu vida o de algún momento yo siento que el momento ahora y la cara ahora somos nosotros y eso no me lo va a sacar nadie de la cabeza yo creo que somos nuevos rock and roll y que somos la cara de la juventud y que somos los voceros somos los voceros papá creo que el momento ahora de nosotros y más allá de lo musical yo me estaba hablando de que somos mejores que nadie ni que superamos a nadie solamente que se van a tener que manejar porque no van a tener que ver la cara por un rato largo así que bueno una vez más queda confirmado que trueno se refiere a que son la música del momento y marcarán una etapa en la música nacional me gustaría saber cuáles son sus opiniones respecto a esto y si ya recién anunció que lanzará un cómic sobre su historia contando a detalle todo lo que pasó mi amor te voy a decir la verdad te voy a decir la verdad hoy me levanté y no entendía si estaba soñando o estaba totalmente despierto en una realidad increíble pero se viene easy al cómic la puta madre te dije mi amor te dije que tenía bomba tras bomba para esta semana y acá las estoy tirando para mi gente hermosa que tanto me ama y tanto me banca hace tanto tiempo con tanto amor y tanta fuerza easy al cómic para contar la historia verdadera con lujo de detalles para que nadie venga y diga no 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 acá te vamos a contar la verdad la aposta de las cosas que pasaron así que emocionado de poder compartir esto con mi gente con la gente que me conoce y que me ama y con los que no me conocen me van a poder conocer easy a 20 desde hace tiempo nos venía diciendo que quería plasmar todo lo que hizo para llegar a este momento easy a es considerado un pilar para el género argentino gran parte de la gente le agradece lo que ahora está sucediendo y por eso mismo dentro de muy poco estará disponible su cómic contando la historia de easy a me gustaría saber quién de ustedes está esperando este cómic así que nada de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao